Mi hermano, mañana se estrena en VIX, Me Vuelves Loca. Cuéntanos, querido amigo, qué gusto, porque bueno, tú haces todo, pero ahora te vas a hacer una película, mi rey. Sí, la verdad es que estamos bien contentos con el estreno mañana, ya 7 de septiembre en VIX, Me Vuelves Loca. Es una comedia muy familiar de una mujer que está pasando problemas con su matrimonio, le pone el cuerno con su mejor amiga y se embarazan entonces en una borrachera. La gente cree que trata de suicidarse, pero no, se cae de un balcón porque está pasada de copitas y llega a un lugar psiquiátrico en donde yo tengo el privilegio de tratar de armar su rumbo nuevo y es una comedia padrísima. Aisling Derbez es la protagónica y tenemos un elenco increíble con Elizabeth Guindi, Alex de la Madrid y Paz Bascuñán, que es una chilena, que es la actriz number one en el mundo chileno ahora y felices de poder llegar a VIX con esta comedia muy divertida y yo la verdad es que tuve el privilegio de hacer un personaje un poquito salido ya de la comedia y yéndome a otro rumbo, entonces pues feliz de que mañana ya estrenamos. Wow, felicidades. Y eso es lo que necesitamos ahora, amigo, ¿no? Como en esta época todo lo que estamos viviendo, una buena comedia. ¿Les parece si vamos a ver una probadita de ¿me vuelves loca? Sí, vamos a ver. Chéquense esto. Mañanitas. Wow, mi amor. Faltan cosas. ¿Cómo estás? ¿Veniste con el hombre ese misterioso? Yo la invité. ¿Cómo? Amiga, fue algo que no pudimos controlar. ¿Me digas que te dejó? ¿Dónde estoy? Una clínica psiquiátrica. Tu exesposo decidió que era mejor que te quedaras con nosotros. Sigue mi consejo. Colaborar con la terapia. ¿Qué es la clínica? La mejor venganza es ser feliz. ¡Buenazo, güey! ¡Vámonos! ¿Y tú muy serio en tu papel? Muy serio ahí de psiquiatra. La verdad es que sí fue un trabajo bien padre con un equipo increíble. Y estuve pues haciéndole a la Miyagi ahí trabajando a Aislin que plante sus arbolitos para poder llegar a la conversación. Ella como reacía en su personaje. Y yo le daba la opción de que ella me hacía una pregunta y yo a cambio le hacía dos. Para poder llegar pues a manejar su futuro. Oye, estas comedias, amigo, son muy agradecidas. Te ponen, te entretienen a toda la familia, te la pasas muy bien y es lo que realmente siempre funciona. Sí, y mira, afortunadamente va a VIX y entonces la puedes ver a la hora que quieras en tu casa. El estreno es mañana 7 de septiembre, así que ahí nos vemos. Ahí nos vemos y les va a ir súper bien, amigo. No se acuerdan, me vuelves loca a partir de mañana en VIX. Y cuéntale por favor a todo el público que vas a estar en la gran fiesta mexicana, papá. Oye, esta fiesta mexicana viene con todo. El 15 de septiembre, viernes, a las 9 de la noche vamos a estar en Canal 5. Y a partir de las 10.40 de la noche nos pasamos, igual quedamos en Canal 5, a las estrellas. Los recodos, los recoditos. ¡Órale! Faisi va a estar conduciendo con la Tania Rincón y Cintia Urias. Y viene Mariana Ceoane, va a cantar también. Está Maribel Guardia, es una fiesta muy, muy grande para festejar a todos nosotros, los mexicanos. Va a estar Majo Aguilar, cóctel, clones. La verdad es que es una fiesta espectacular. Obviamente, nuestro querido Paul Stanley también está conduciendo. Lo invitamos. Tú también, ¿verdad? Tú lo invité. Sí, tú lo invitas. Qué buena onda eres. Le llevaran los cafés. Es un fiestón, la verdad. Así que es el 15 de septiembre. Nos vemos a las 9 de la noche en Canal 5 y después a las 10.40 por las estrellas. Ya lo dijo, señor. Ya estás, querido amigo. Te adoramos. Gracias. 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 Gracias.